hola hola familia buenos días buenas tardes buenas noches depende la hora en la que me veas y bueno hoy toca dominguito de chismecito tranquilo voy a estar hablándoles hoy de una youtuber influencer tiktoker que me gusta mucho y que al fin volvió a retomar su canal de youtube y estamos hablando de claudipia claudipia estuvo atravesando un año bien duro y bien difícil para ella ya que hubo ruptura en su relación o sea separación estuvo en tratamientos pero bueno vamos a estar hablando más adelante porque también vamos a estar hablando de la diosa y alis sánchez que están atravesando una pequeña polémica que también voy a estar argumentando le más adelante y bueno ahora sí comenzamos bien vamos a estar primero hablando de claudipia claudipia ella estuvo atravesando un 2023 bien difícil ella misma lo dijo en su canal de youtube yo los invito a pasar por allá su canal de youtube se llama a sí mismo claudipia ella estuvo en tratamientos con psiquiatras con terapeuta estuvo medicada según ella ya le bajaron la dosis ustedes saben que ella atravesó una separación si se mueve un poquito la imagen que tengo las niñas aquí estuvo con un muchacho que se llama jason creo si no me equivoco él es coreano pero se separaron bueno como cualquier pareja que se separa pero aparte de eso estuvieron ocurriendo le otras cosas en su vida que ella dice que no va a estar contando porque bueno eso son cosas privadas de ella y hay que entenderla a mí su contenido me gusta muchísimo porque sus vídeos son muy entretenidos ella es una chica bien carismática bien alegre pero bueno como como persona como ser humano al fin tiene derecho a que también en su vida haya algunos problemas y bueno ella estuvo atravesando depresión y por esto es que estuvo visitando psicólogos y que atrás estuvo medicada su dosis ya se la bajaron puesto de que ya se ha ido recuperando según ella misma nos dice en el vídeo que ya ella logró encontrar la felicidad felicidad que hasta el momento en el año pasado no tenía porque ella dice que al estar en lugares el más lindo del mundo o poder estar haciendo la cosa más divertida del mundo pues ella se sentía como muy frustrada muy agobiada y eso la verdad es que no le hace bien a nadie pero bueno estuvo muy contenta contando algunos proyectos bueno según ella dice que se vienen proyectos muy buenos ella quiere lanzar una línea de skin care eso está bien está visitando méxico va a visitar otros países de latinoamérica en fin volvió claudipia a youtube la verdad que nosotros disfrutamos muchos de sus vídeos abriendo paquetes de sus viajes de sus proyectos de sus maquillajes ella es muy divertida y la verdad que se merece lo mejor porque lleva 11 años creándonos contenido en youtube y en diversas plataformas y su ausencia la verdad es que se fue muy notoria sobre todo acá en youtube ella tiene un canal grandísimo tiene 6.5 millones de suscriptores y la verdad es que es un número bastante alto ella dice que las redes sociales son su bebé pero que en el año 2023 pues ella estuvo como sintiéndose incómoda al crear el contenido estaba agobiada ciertamente grabar contenido para diferentes redes sociales tienes que sentirlo tienes que sentirte a gusto porque la verdad es que grabar por grabar e incómodo llega a ser un poco agobiante a veces sí pero todo se supera gracias a dios ella lo superó estoy muy contenta los invito a que pasen por su canal un canal bien grande y un canal con un contenido muy bonito y muy instructivo porque ella enseña varias cosas lindas y bueno ahora voy a estar hablando sobre la polémica o medio polémica que está existiendo entre la diosa y alis sánchez la diosa salió a dar algunas declaraciones porque ya no le gustó el show que estuvo haciendo alis sánchez utilizando la polémica de la diosa con la sin tumbar y pues un poco decepcionada estuvo haciendo declaraciones en sus redes sociales yo les voy a estar dejando el videito aquí buenos días estoy haciendo este vídeo directamente para alis sánchez acabo de ver un pedazo de la obra que está haciendo donde ella utiliza mi nombre y utiliza la polémica utilizando el nombre también de la persona que atacó a mi hijo un niño que tiene solamente 15 años un menor de edad y te voy a decir algo alis me llamó muchísimo la atención porque tú eres madre esto no lo esperes jamás en la vida de ti pero bueno lo hemos perdido todo por dinero te voy a pedir que bajes inmediatamente ese pedazo de tu obra retíralo completamente yo no quiero estar en tu obra no quiero que utilices mi nombre y menos para una cosa tan baja como esa yo pensé que te respetabas más y bueno para ponerlos más en contexto quiero que vean ahora el vídeo que se estuvo el vídeo del problema porque como ustedes saben pues que tengo la niña aquí como ustedes saben en los teatros pues no se graba como en la televisión no y entonces ahora existen las redes sociales todo el mundo tiene un teléfono en la mano para grabar y pues alguien del público grabó y bueno pues se filtraron estas imágenes ahora quiero que vean el videíto el vídeo que se estuvo filtrando de la del teatro donde ali estuvo con su equipo de trabajo haciendo el show show que a la diosa no le pareció bien que estuviera utilizando eso porque ustedes saben que hay una demanda interpuesta en el medio y bueno ella estuvo un poco molesta porque ella nunca pensó según sus palabras que ya yo se las puse a ustedes que ali fuera a hacer semejante cosa como a modo de burla lo que sea rápido con my question de mi historia piensa en enero 17 de 2024 sucedió una batalla histórica en TikTok ¿quién fue la ganadora? ¿la de tu padre o la de hoy? ¡Oye! ¡Ven! ¡Cuidado de no hablar! ¡Niña! ¡Oye! ¡Niña! ¡Ojo tú vas a hablar! ¿Puedes creer que no, China? ¡Que su madre estaba vacina y nadie se va a dejar en ella por ti! ¡Si esto depende de su concurso y su corona no da miedo, mi amor! ¿Tú no ves que la sin tu padre le decían que la victoria que no le diga a nosotros? ¡Dime! ¡Oye! 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 Y bueno, ustedes ya lo vieron, déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. Mi opinión es que, bueno, realmente no todo es show, no todo es contenido. Yo tampoco me imaginaba, yo las respeto a las dos, las dos son artistas, pero no me parece bonito que Ali se esté burlando, ¿no? O esté haciendo un show con el contenido ese, sabiendo que hay un menor de edad, porque el hijo de la diosa tiene 15 años, es menor de edad todavía, metido en el medio de toda esa polémica. Y bueno, esta es mi opinión, este es mi opinión, a mí me gustan mucho las dos, me gusta mucho el contenido de Ali, porque es bien entretenido, pero creo que el show no me gustó realmente, no me pareció... el tema indicado para hacer reír a las demás personas, creo que la diosa fue bastante correcta, dando su opinión sobre el tema. Y bueno, familia, ya me voy a despedir, voy a dejar el videito de hoy hasta aquí, agradeciéndole a todas las personas que pasan, dejan su like, se suscriben cuando ven y les gusta, por acá ya ustedes ven, hacer contenido no es difícil cuando uno es mamá, yo tengo una de un lado y a la otra del otro lado, pero bueno, ellas me dejan... chócala, eres la mejor, Amina, chócala. Si se puede, familia, nos vemos. Pa' acá, pa' acá, besos, abrazos, bendiciones. Chau.